Hazlo con el hashtag del día, que es Libertadores RG, luego de la clasificación de Everton, tras perder 1 a 0 ante Monagas, allá en Venezuela, pero con una gran cuenta de ahorro, porque en el estadio Sausalito se había vencido por 3 a 0. Finalmente, el equipo logra avanzar y ahora espera a un rival chileno, podría ser el Audax italiano, si es que logra vencer en el día de hoy la llave ante Estudiantes de la Plata, va con un 1 a 0 conseguido acá en Santiago. Ayer, Grendi Peroso fue que nos mató el gol para el cuadro de Monagas, pero la historia está escrita y Everton es quien pasa. Equipo completo, y eso me pone muy contento porque hace rato que no estábamos todos, don Nicole, a don Edson Figueroa, a don Cristian Basagre, buen día para todos. Baza, siguen las buenas noticias de la Copa Libertadores, será poquito todavía, no alcanzamos la fase de grupo ni con Everton ni con el Audax, pero la semana pasada, cartón completo, con victoria de los chilenos y ahora, bueno, clasificación, que es lo importante. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Hay equipo? ¿Hace cuánto que no estábamos todos juntos hace rato? Yo creo que de diciembre, ¿no? Muchísimo. Sí, sí, qué bueno, qué bueno. Arrancamos con pilas. Yo creo que se puede competir, si al final lo habíamos hablado la semana pasada con lo de Auex italiano, creo que esas excusas que pronto se ponen de que su americana sí, libertadores no, bueno, hay números que sustentan eso, pero también hay creencias que se van quedando ahí en el inconsciente y pareciera que es como pierde un equipo en Copa Libertadores, no, es que Copa Libertadores es otra cosa. Y creo que con osadía táctica, con buenos futbolistas y haciendo un plan de juego inteligente, un equipo chileno puede competir. Capaz que después nos toca con un brasileño, se pierde y vamos a cambiar el discurso, pero estamos hablando de que son buenos partidos y que son rivales en el caso de Audax, obviamente, que le ganó al puntero de Argentina. En este caso, Monagas no es por subestimarlo, no es un grande de Sudamérica, obviamente, pero no quita mérito de lo bueno que hizo Everton en esta llave y es positivo. Siempre que se gana internacionalmente y sobre todo en Copa Libertadores es positivo, así que aplaudo el trabajo que está haciendo Paci, que por cierto creo que va encontrando después de ese primer partido ante Colo-Colo una versión más de su identidad, por lo menos personalmente de lo que esperaba en el arranque de la temporada con Everton, un equipo más propositivo. Creo que ya le ha cambiado la forma entre la que jugaba Everton el año pasado con Sensini y la que está jugando ahora con Paci. Toda la razón, yo creo que hay matices muy importantes, aparte que uno tiene que ganarle a los que debe ganarle, uno tiene que avanzar con los que tiene que avanzar, y el fútbol venezolano es un nivel de desarrollo que está por debajo del nuestro, entonces lo normal es que esto pase por Nico, que Everton marque diferencias con Monagas. Sí, es lo normal, y fíjate que no sé si en el partido, en el balance en general, me parece que Di Llorio pudo haber estructurado otro tipo de marcador, se perdió varias ocasiones de gol, sobre todo quizás antes del remate, ahí faltó como ese paso previo al gol, estuvo varias veces en ventaja el delantero en punta del elenco vertoniano, ojalá que se haya perdido ya todos los goles y que de aquí en adelante todo adentro, para el argentino que había hecho una buena campaña, ya me parece que Everton pudo manejar el resultado si se ponía en ventaja, sobre todo en el primer tiempo que fue bastante parejo y incluso un poquito favorable al elenco nacional. Aquí no nos olvidemos de algo, ir a jugar a Maturín en este caso no es nada sencillo, el equipo de Everton estuvo prácticamente un día completo viajando y obtiene un buen resultado desde lo físico, un equipo que le ayudó la expulsión de guerra en el segundo tiempo por parte del elenco venezolano, pero me parece que termina corriéndolo bien el partido, entonces me parece que eso habla bien de lo que puede pasar en el futuro con este Everton que recordemos va a jugar por clasificar a la fase de grupo con el ganador del partido de hoy entre estudiantes y audaz italianos, así que al menos ya tenemos medio chileno más en la fase de grupo y ya clasificado a la Copa Sudamericana, me parece que es muy importante el resultado porque a veces te favorece el sorteo con un rival más abordable, pero hemos visto que los equipos chilenos sobre todo en esta fase de prelibertadores han tropezado y varias veces con equipos que no tienen ningún tipo de linea, entonces me parece que Everton hizo lo justo, incluso pudo ganarlo ayer, pudo quedar en ventaja, me parece que es un buen resultado de todas maneras. No me queda tan claro si quedó contento el tuto de Paul con el gol que le hicieron y Meneghini tampoco, no creo, pero con rabia, mejor así, para que no se lo vuelvan a hacer. Para la revancha, por supuesto, que esperemos sea con Audax italiano, que ojo ahí Edson, porque el Audax gana 1 a 0 con la victoria que conseguía la semana pasada con el de Palacio, pero ahora va a enfrentar a un estudiante distinto porque estudiantes es el líder del fútbol argentino, que tiene la canasta completa, todo lo que ha jugado en el torneo argentino lo ha ganado, y juega de local en el estadio 1, que aparte va a estar repleto, no me cabe ninguna duda, por lo tanto va a ser otro contexto y ahí vamos a ver una prueba de suficiencia importante para el Audax el día de hoy, Edson. Sin duda, sin duda es un tremendo desafío para Audax italiano. Igual la carta de presentación, las credenciales para este partido, no varían respecto a lo que vimos la semana pasada, porque llegaba líder del campeonato argentino de estudiantes de la plata habiendo ganado sus tres partidos, ahora sumo más, con el antecedente de que Audax no había ganado en el campeonato nacional. Entonces creo que ahí un poco comienza a cambiar la historia, hizo un correctísimo partido Audax en Santiago, terminó con bajas, recordemos que tuvo las expulsiones de Fernández y de Torres, creo que ese punto es importante, cómo va a suplir a esos jugadores, para mí la dupla Labrín con Torres fue fundamental en el desarrollo del partido, como fue fundamental el juego de Enríquez en mitad de la cancha, de Bozzo, que también es un equilibrio, lo que viene aportando Estigarribia también, que recordemos partió como suplente en los primeros partidos del año, ingresó en ese partido con Colo Colo, marcó una diferencia y empezó a ganar camiseta, está empezando a jugar y ser un jugador interesante en la fase ofensiva del Audax italiano, y uno dice, no, el 1-0 es poca la diferencia. Ahora nos vamos a empezar a recordar de esa Copa Libertadores de los 90 y a tomar en consideración el factor de que el gol de visita ya no existe, tiene que ratificar el triunfo Audax italiano y para cualquier equipo, sea como sea, juegue en Argentina, partir ganando ya es una dosis de confianza y creo que eso es lo que se tiene que meter en la cabeza a Audax italiano, que está en ventaja en este marcador, que ya le pudo ganar a Estudiantes de la Plata, que por más que sea el líder del torneo argentino, en sus dos experiencias con los equipos chilenos que van en esta temporada, llámese un amistoso que tuvo con Colo Colo, donde lo perdió 1-0 y donde jugó con Audax italiano el otro día, lo perdió 1-0 también, hay que considerarlo, hay que sumar todos esos factores a favor y mentalizarse y metérselo en la cabeza. Ya compitió el Audax, yo creo que ahí está desde donde comienza todo este análisis, que cuando tuvo que jugar en la arena internacional Audax italiano, en el único partido que va de esta temporada, jugó en modo Libertadores, en ese modo que es tan importante, que terminó con expulsiones, tuvo todos esos ingredientes, todos esos condimentos, pero tácticamente me parece que Ronald Fuentes va a ser inteligente para leer el partido y ojalá podamos tener una próxima llave con dos equipos chilenos. Es lo que todos queremos. Ahora, ¿cómo avizoras? ¿Cómo planificaría este partido Baza? Porque en el fondo nos dice, a ver, va a ir con todo estudiante, jugando local, con su gente, tallo lleno, la motivación de dar vuelta el partido, un equipo que es potente, hay que replegarse, hay que tener una estrategia diferente, la que muestra siempre Ronald Fuentes, ¿cómo nos adelantas en cuanto a su desarrollo? Yo creo que el replique tiene que ser hasta mitad de cancha, yo no me replegaría tan cerca de Muñoz, porque desde el comienzo, digo, como disposición inicial. No lo siento, Fuentes, tampoco. Creo que sería, sí, y creo que sería muy arriesgado, porque entregarle la pelota a estudiantes, como la intención de que ellos ataquen y contraatacarlos desde el comienzo, muy cerca de tu barco, creo que puede ser muy perjudicial, porque conlleva mucho desgaste, mucha concentración, o sea, cualquier error lo terminas pagando. En cambio, ese error que ocurra en la mitad de la cancha, hay más metros, hay más posibilidades de que algún futbolista pueda recuperar el balón. Yo creo, yo creo, conociendo a Ronald, que va a activar la presión en la mitad de la cancha, que quizás le va a entregar el balón a las centrales, y ahí va a tratar de anular a estudiantes para que estudiantes lance, que no articule mucho, y después haciendo un equipo corto, pero en esa zona. Por lo menos eso, así yo lo visualizo, y creo que, insisto, con la propuesta que generalmente presentan los equipos de Ronald Fuentes, que le gusta tener la pelota, que le gusta tener la pelota, pero creo que Audax tiene un ADN del año pasado de Pablo Sánchez, que tiene jugadores como para ir directo también, en el segundo tiempo con Colo Colo, fue más directo que articulado, tiene a Stigarriba, tiene a Gonzalo Álvarez, que ingresa en el segundo tiempo, a Fuentes, qué sé yo, jugadores rápidos por afuera, y Palacio ni hablar, Palacio es un futbolista que, que cuando juega en Coquimbo en la sudamericana, está acostumbrado a jugar de esa manera también. ¿Sabés qué pasa? Tiene, tiene como, como para jugar de esa manera. Creo que, perdón, perdón que te interrumpa, pero creo que es importante considerar lo que mostró Rogeli Noguera, de estudiantes de la plata del partido en Santiago, que son los dos centrales, me parece que son algo lento, y no son muy hábiles con la pelota, creo que ahí puede aprovechar, porque probablemente, estudiantes de la plata, tiene que ir en búsqueda del gol, porque tiene que dar vuelta un marcador, y esos factores hay que saber aprovecharlo en este tipo de partidos. Sin duda, sin duda, lo complemento también con Enrique, es que no se me vaya, porque para mí ha sido fundamental, creo que está en un muy buen nivel, de estos últimos años, un poco oscilante su rendimiento, me parece a mí que va encontrando cierta regularidad, lo veo bien, y eso es clave, o sea, es clave para un futbolista que siempre tuvo mucha proyección, y que no daba ese salto de calidad, y también para Audax. Bueno, esperemos, va a estar bonito el partido, para analizarlo. Totalmente, el partido se va a... Muy breve, pero... La 21-30, Nico, allá en el estadio 1 de la plata, aporta tú, porque luego te voy a currar la pensión. No, no, muy cortito, que Audax apeló la expulsión de Nicolás Fernández, si nosotros vemos la repetición, me parece que es bastante claro que Nico Fernández no le da al jugador argentino, no hay contacto, digamos, es el argentino el que le pega al Nico Fernández para esa segunda amarilla del partido de ida, así que eventualmente podría estar disponible. La apelación se sabía ayer, y le voy a ser franco, no hice el llamado que tenía que hacer para corroborar esa información, así que la estoy haciendo ahora, si despertamos al amigo y llegan al programa de aquí a la hora. Es por eso, así que ojalá que estén levantados. Bueno, hoy...